Los moradores de la margen derecha de Río Guatapurí fueron los primeros en percatarse de la presencia del cadáver de un individuo en horas de la tarde de hoy. La víctima, identificada como Oreste Castro Castro, de 41 años, fue ultimada de dos impactos con arma de fuego y trabajaba en el oficio de hierbatero. Según se conoció por fuente de entero crédito, este sujeto había recibido amenazas por parte de sujetos que indicaron que no se acercara a la zona a recoger las plantas medicinales que comercializaba en la capital del Cesar. Una vez las autoridades fueron enteradas del crimen, se acercaron al lugar. Las pesquisas quedaron a cargo de funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes luego de la inspección técnica del cadáver lo trasladaron a la morgue de Bayupar, donde realizarán en las próximas horas las labores forenses. Es de anotar que en los primeros 23 días del presente mes, en la capital del Cesar, se han registrado seis homicidios. Bayel Man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bayel Man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bayel Man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bayel Man, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bayel Man, porque son los más responsables. Bayel Man es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. Bayel Man es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.